La región sur de Tel Aviv Entonces va, toma Jaffa Así como se ve Jaffa hoy Lucía portuaria Así es más o menos como era en esa época Y estando en Jaffa Aparece una epidemia de peste En el ejército Los soldados empiezan a morir De peste, no de balas y de sablas Y a por lo menos se empieza a preocupar Porque si era que había 100 soldados Que encima no estaban peleando No se conocía la teología de la peste Por supuesto, en esta época Pero él se da cuenta que un soldado Contagia al otro Y entonces lo llama a De Genet Y le dice Envenená a todos los que están enfermos Que se mueran, así no contagien más a los salvos De Genet le dice Pero general Yo soy médico Mi misión es cuidar a los soldados No doctor Su misión es cuidar al ejército De Genet se negó de todas formas Parece que Napoleón convenció A una especie de boticario Que era como un farmacéutico Sin una formación Que usó morfina Pero no se sabe si le pifió la dosis O realmente le hizo el propósito La verdad es que ninguno se murió De los soldados A pesar de que le dieron morfina Con intención de matarlos Pero esto se supo Entonces Napoleón Un poco para calmar La mala prensa Encarra un cuadro Que es él Visitando El hospital De Campaña Era una mezquita en realidad Donde estaban Amontonados Amontonados No internados Los pacientes con peste Miren el tamaño Que tiene el cuadro Está en el museo de luz Y este cuadro Lo pintó Antoine Gros Pintó a joven Como ven acá Que también siguió Napoleón En sus campañas Este cuadro De la batalla de las pirámides También lo pintó Gros Varias batallas pintó E incluso pintó El cuadro Cuando Napoleón Es nombrado Cónsul Después del directorio El cuadro es muy grande Es muy rico Tiene muchos detalles Fíjense arriba Por lo pronto Ya se ve la bandera francesa Flameando en Jafa O sea ya Conquistaron la ciudad Todavía hay humo Probablemente Los incendios Provocados por Por ellos Que masacraron A los habitantes Como era De estilo en la época Fíjense acá A la izquierda No sé si se ve A través hay mucha luz Pero los ojos Todos rojos Por las enfermedades Conjuntivales Que tenían Acá hay un Un árabe Que está ofreciendo Una canata con pan Miren los brazos Desesperados De los soldados Buscando el pan Ahí se ve mejor Por ahí los ojos ¿No? Estos dos negros Están llevando Una canilla Con cadáveres En el centro De la escena Está Napoleón Con su uniforme De gala Fíjense cómo Se sacó El guante De la mano izquierda Y qué le está tocando A este paciente Por supuesto La axila Pero qué Qué aparece Ahí en la peste ¿Qué puede aparecer? ¿Se acuerdan los cubones? Los gángulos Linfácticos Que se filtruizaban A veces también ¿Qué significa esto? Acá está mostrando La valentía De Napoleón Que en un gesto De conmiseración Y de Si quieren De cariño Lo toca el paciente En el lugar Más peligroso Para Napoleón Y este es como Que se lo ofrece Este es de Genet Que con la mano Está intentando De impedirlo Acá hay otro Que ve que trata De empujarlo Acá hay uno Que sale corriendo Este en realidad Era un militar Que era el director Del hospital Con el que Gross El pintor se peleó Por lo tanto Lo hizo quedar Como un cobarde A propósito Gross decía El militar se defiende Con su espada Yo me defiendo Con mis pinceles Eso de tocar El área enferma Es una tradición Muy común Desde el siglo XV En Francia Y en Inglaterra Donde Los reyes Una vez por mes Recibían a todos Los enfermos Y los tocaban Recuerden Recuerden que En esa época Los reyes Descendían Directamente De Dios Por lo tanto Que un rey Te toque Era como Que te toque Dios Esto se hacía Habitualmente Con los tuberculosos Entonces Esa escena Está Conmemorando Digamos O trayendo A la memoria Este acto Lo que lo Transforma Napoleón También en un rey Fíjense Este médico Árabe Tiene una lanceta Un biturí Lo está limpiando En un trapo Y está Abriendo Uno de esos bubones Se pensaba Que abrir el bubón Y hacerlo drenar Era curativo Por supuesto No sirve para nada Eso Fíjense Que este soldado Del otro lado ¿Ven que está apretando Con el brazo Como un trapo Una gasa Toda roja Porque ya se lo hizo Del otro lado ¿Lo ven eso? Esto también Como les decía Lleva a una idea medieval Cielo XV Acá tienen un cirujano medieval Que está abriendo Un bubón Que en este caso En el cuello Aparece muchas veces En la ingle también Y estos están esperando Su turno ¿Ven como el cuadro Está remitiendo A cosas que estaban En la memoria De toda esta gente? La campaña Al oriente Fue un éxito Napoleón volvió Derroca al directorio Se hace nombrar Cónsul Poco tiempo después Se hace nombrar Emperador Era el rey de Europa Empezó a tomar Malas decisiones Como fue la campaña De Rusia Y saben Cómo terminó También Gros Tomó malas decisiones Se hizo muy famoso Con estos cuadros Se metió con personas Equivocadas Y terminó suicidándose Arrojándose al Sena De uno de sus puentes Y el último cuadro Que vamos a ver Es este Que se llama Ciencia y Caridad ¿Alguno lo conoce? Se los he mostrado A ver ¿Quién? ¿Quién? Cuando empezamos La cursada Hablando de humanismo Y todo Mostramos este cuadro Alguien que pasó Por distintos periodos Que tenía Al menos de 15 años Acá en este Que se llamaba Empezaba su nombre Y apellido Pero Pablo Se llamaba ¿Sí? Pablo Picasso Esto es este cuadro Así era Pablo Picasso Cuando tenía 70 años Murió como de 90 Picasso por supuesto Es mucho más conocido Por haber desarrollado Lo que se llama El cubismo Que es este tipo De pintura Algunos piensan Que Picasso Hacía esto Porque no sabía dibujar Sabieron que no Cuando pintó Este cuadro Picasso Tenía 25 años Era así Esta es su foto Y este es su autorretrato O sea Así se veía él Cuando pintó El cuadro anterior Como dice El profesor Yermon Tenía 15 años Así era Picasso Y este es su autorretrato Fíjense que Si bien Picasso Por supuesto Cambió En 10 años Cambiamos todos En 10 años También cambió La forma En la que se veía A sí mismo Picasso se hizo Montones de autorretratos Desde los 15 Hasta los 90 Y fíjense Cómo va cambiando No únicamente él Porque eso es razonable Cómo va cambiando La forma En la que se ve A sí mismo Este cuadro Fue una idea Del padre de Picasso Que era un pintor Un tanto berreta Pero se dio cuenta De la genialidad del hijo Lo puso a estudiar Lo puso a pintar Y lo anota Para un concurso En Madrid Para ese concurso El padre Diseña esta escena Que está en tono Con Cierta moral De la época Se llama Realismo social Que tiene que ver Con mostrar Las situaciones Conflictivas De las clases No más acomodadas Digamos El padre Oficia de modelo Este es el padre De Picasso Es el que hace De médico Es un retrato Muy real Al padre de Picasso Le decían El ingles Que era pelirrojo Como ven La enferma Es una prostituta Del barrio Con su hija Este es un primo De Picasso Que consigue prestado Que consigue prestado Un hábito de monja De una amiga Y el cuadro Representa muy bien Su título ¿No? Ciencia Y calidad Pareciera ser Que son las Las dos necesidades De los enfermos Por el aspecto De esta mujer Seguramente Es tuberculosa No existían Antibióticos O sea Por supuesto Condenada a muerte ¿Y la medicina Que tenía Para ofrecerles A estos pacientes? Nada Nada Tan solo Lo que está haciendo Acá este médico Acompañarlos Estar con ellos Fíjense Volvemos a la cístrato ¿Qué está haciendo? Está tomando el pulso Está sentado Pero Entiendan La importancia De esto Es más Comparan El color de la mano Que está en relación Con la medicina Si ustedes quieren Y el color de la mano Que está en relación Con la calidad Esto está muerto ¿Se dan cuenta? La medicina No tiene nada Para hacer Pero acá Hay mucho Para hacer Hay muchos cuadros De esta época Que pintan Escenas similares Las monjas Eran muy importantes En esa época Porque todavía No existían Las enfermeras Como las conocemos Ahora La enfermera Empieza a aparecer A partir de la guerra De Crimea Pero no estaba Institucionalizado Como están ahora Por lo tanto Las monjas Las congregaciones De monjas Tenían el rol Que hoy tienen Las enfermeras Este es un paro Muy conocido Que también seguro Más de uno ha visto Se llama el doctor De un artista inglés Que está pintando Una escena Que le ocurrió Con un hijo de él Que murió de histeria Por supuesto Este es el doctor Este es el pacientito Que está acostado En una cama Improvisada Con dos sillas Miren la ventana Está amaneciendo ¿Qué significa? Que este estuvo acá Toda la noche ¿Haciendo qué? Acompañando Miren la madre Apoyada Apoyada sobre la mesa Desconsolada Acá está parado El padre Está un poco oscuro Pero Tiene la mano Apoyada En el hombro De su esposa Porque sabe Que se va a morir Él también sabe Que se va a morir Le hicieron un T Miren el detalle De la tulipa De la lámpara Inclinada Un cuadro muy conocido Él es un pintor Venezolano Picasso trabajó Mucho en este cuadro Hay muchos bosquejos Incluso se hizo Un estudio radiológico Saben que la radiología Se usa para estudiar Las obras de arte Fíjense Qué ennegrecida Que está la cara O sea Ahí tuvo Puso mucha pintura 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 Se ve que le costó mucho Conseguir la expresión Que él quería Lodero oscuro Sombrío Por supuesto La casa del paciente No es un hospital Esto Una medicina Extremadamente simple Muy pocos protagonistas El médico El paciente Una monja Y la importancia Del médico Una vez que se le acaba La ciencia Que en esta época No era mucha Es acompañar al paciente Hasta el final Esta medicina Lo existe más Por supuesto Así como Picasso Cambió Y cambió Y cambió la forma En la que se vio A sí mismo También la medicina Cambió Y cambió La forma En la que medicina La medicina Se ve a sí misma Por supuesto Que los avances De la medicina Son una buena noticia Pero la consecuencia Es que se ha complejizado Todo se ha complejizado Por lo pronto La medicina Se subdividió Y el paciente Está fragmentado La medicina Se hizo burocrática Y para que el paciente Llega al médico Tiene que pasar Por un montón De pasos burocráticos Administrativos La medicina Se hizo más técnica Hay un montón De aparatos Entre el paciente Y el médico Y se hizo más matemática Prácticamente Todo está reducido A estadísticas Símbolos Probabilidades La contrapartida De estos cambios Que numeramos Muy rápidamente Es que era un cambio Notable En la relación Médico-paciente Y pareciera Que ninguno Estamos contentos De esto Los pacientes Se quejan Los médicos Nos quejamos Los familiares Los pacientes Se quejan Hoy en día La imagen Que más representa La medicina actual Ya no es más esta Ahora es esta Que es muy distinta Fíjense A quién está tocando Perdón A quién está tocando El médico Fíjense el ámbito Esta mujer Va a morir En paz En su cama Mira la cantidad De aparatos Entonces Como decíamos La medicina Se fragmentó Y el paciente Que está internado En el hospital Que lo pasa A ver al residente Pasa al infectólogo La menstruionista El clínico El cirujano Porque le duele la panza El kinesiólogo Se siente así Pero acá falta algo ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Entonces Está claro que esta medicina No existe Y esto por supuesto Que tiene una buena noticia Lo cual es que el cuadro Se llama ciencia y calidad Tenemos más ciencia ahora Pero también hay una mala noticia Que tenemos menos caridad En esta nueva medicina Aparecen por supuesto Nuevas cuestiones Que en la época En la que fue pintado Ese cuadro No existían Por lo propio El concepto De educación médica continua El concepto De bioética El análisis Del error científico El comportamiento Inadecuado Dentro del equipo De salud Los conflictos de interés Y además aparece Un poco A donde queremos ir Con lo que estamos diciendo La necesidad De humanizar La medicina Si ustedes quieren Volver a humanizar ¿Qué son las humanidades médicas? Es un campo académico De carácter interdisciplinario Que vincula la salud Y la medicina Con las humanidades Filosofía Ética Historia Religión Las artes Literatura Teatro Artes visuales Música Y las ciencias sociales ¿Se acuerdan? Bio Psico Sociocultural Y lo que buscan Las humanidades médicas Es dar nuevos conocimientos Sobre la salud Sobre la enfermedad Y también sobre la práctica De la medicina Porque da elementos Teóricos y prácticos Que permiten Desarrollar la sensibilidad Desarrollar la empatía Y ampliar la mirada médica Sacarla del cuerpo Porque tengan en cuenta Que cuando un paciente Se enferma El evento que él está Padeciendo en ese momento Tiene una dimensión Biológica Corporal Le duele Tiene fiebre Le transpira No puede moverse No puede comer Pero tiene una dimensión Biográfica Su vida cambió Y es difícil Comprender eso Cuando vamos a la cama 147 A tocarle La hepatomegalia Al paciente Su vida cambió Así es un esguince Una persona Que está acostumbrada A correr Todas las mañanas Que se esguince Le cambió la vida Además de que está enfermo Y que le duele el tobillo Clayman es el editor De Lancet Una de las revistas Más importantes De medicina Que sale una vez Por semana Dice El currículum médico De pregrado Y de posgrado Debe ser enriquecido Con atención A las humanidades médicas Esto es lo que hace El profesor Jermony Cuando estáis acá Antropología Historia Literatura Arte Cine Biografía Novelas Todo lo que contribuye A mejorar La sensibilidad Humana A la clínica La medicina Y las humanidades Entonces No son antagónicas No es o uno O lo otro La medicina Nos da la ciencia Las humanidades Nos dan la calidad Acá estoy yo Con mi padre Hace Trece años El día que fue Electo decano De la facultad De medicina Él murió en el 2013 Y a mí me tocó Ordenar sus papeles Médicos Él escribía En cualquier lado Papelitos Padernos Y me encontré Así como hay distintas clases De inteligencia Hay distintas clases De medicina Existen Una medicina Académica Y una medicina Práctica Así como Una medicina Intruista Y una medicina Mercantilista También hay otras Variedades A las que prefiero No referirme Ni siquiera Nombrarlas Pero la única Medicina Perene Es la que busca Denodadamente El bien Del enfermo El bien Del enfermo Esto bien puede ser La curación A la que aspiramos Siempre Pero en ocasiones Solo es mejoría Ayuda Cuidado O consuelo Y en la etapa final E irreversible Acompañamiento Este es el concepto De humanidades médicas Representado Maravillosamente En este cuadro Por un chico De 15 años Muchas gracias Bueno, bueno, bueno Un momentito Si todavía hay tiempo Cosas muy importantes Muy importantes